Música Siento que su vida ya llegó al final La muerte con su alma ha partido ya Quedará un gran llanto por el que se va Pues no hay más consuelo llorar y llorar Gritos y lamentos acompañarán A ese cuerpo inerte que no volverá Del sueño profundo él no regresará Sentirán su ausencia, lo van a extrañar Llorarán por él porque ya no está Le tocó partir y no volverá Al tiempo pasar no lo olvidarán Y en su tumba lo recordarán Llorarán por él porque ya no está Le tocó partir y no volverá Al tiempo pasar no lo olvidarán Y en su tumba lo recordarán Solo unas coronas acompañarán A esa tumba triste donde irá a quedar Creo que allá en el cielo su alma llorará Pidiéndole a Dios otra oportunidad Grande es el dolor al ver que ya se va Un ser que adorará Un ser que adoramos nunca más vendrá Culminó su vida y él ya no estará Con su risa alegre ya no vivirá Llorarán por él porque ya no está Le tocó partir y no volverá Le tocó partir y no volverá Y en su tumba lo recordarán Llorarán por él porque ya no está Le tocó partir y no volverá Al tiempo pasar no lo olvidarán Y en su tumba lo recordarán